En junio, junio, Olímpica Estéreo, te pagas la prima. En junio, Olímpica Estéreo te regala la prima olímpica. Ay, olímpica, yo quiero mi prima. Para que te la gastes en lo que quieras. Mercado, arriendo, servicios públicos, o en la cuota que no te deja dormir. ¿Y qué tengo que hacer? Escríbenos a nuestro WhatsApp olimpiquista. Tres, veintiuno, cincuenta, cuarenta y seis, noventa y siete, uno. Gana, gana escuchando la número uno. Olímpica. ¡Primer lugar, primer lugar! Porque tu motoboxer es tu mejor compañera de jornada. Aprovecha nuestros superofertones y ahorra hasta un cincuenta por ciento en repuestos originales, Bayash. Para tu boxer sete de noventa y nueve y ciento dos centímetros cúbicos. Y ahorra también en su mantenimiento. Ya no hay excusa para mantener tu Bayash siempre original con los repuestos de la etiqueta rosada. Superofertones en los puntos de venta autorizados, UMA Bayash. Pásate a prepago Tigo, recibe el dos por uno en tus paquetes. Además, escuchando Olímpica Estéreo, podrá recibir la llamada ganadora y participar todos los miércoles y viernes por bonos de doscientos mil pesos. Solo debes registrarte en el WhatsApp trescientos uno noventa y dos noventa y dos veintiuno y estar atento a la programación. Válido hasta el treinta de junio del dos mil veintitrés, sujeto a cobertura e intensidad de la señal. Términos y condiciones en Tigo.co. ¡Hey! La ruta ganadora de Fruco y Olímpica Estéreo. Llegó para premiar a todos los olimpiquistas. Solo tienes que estar pendiente a la emisora para saber cómo ganar con Fruco y Olímpica Estéreo. Compra y presenta el empaque de ochenta gramos o ciento veinte gramos de Fruco Salsa de Tomate, la del sabor único e irresistible, la que es buena en todo y con todo. Y podrás ganar hasta cien mil pesos. ¿Cien mil pesos? ¡Claro! Hasta cien mil pesos en la ruleta ganadora que estará en la tienda de tu barrio. ¡Escoge Fruco! La Salsa de Tomate como de verdad nos gusta. De lunes a viernes, a partir de las siete de la mañana, se abre la ventana, el espacio para informarte los hechos positivos de la región Caribe. Levántese con la mejor energía, enterado de los sucesos más importantes de su departamento, por Telecaribe. Uniendo la región. Somos Sol Finanzas, damos crédito a tus sueños. Por medio de libranzas a empleados del sector público, Ministerio de Defensa, docentes, alcaldías, gobernaciones y aprensionados. Las mejores tasas, plazos y montos que ponen más dinero en tus bolsillos. Aprobación en cuarenta y ocho horas. Página web solfinanzas.com, teléfono seis cero cinco tres dieciséis cero seis treinta y tres. WhatsApp tres veinte cinco ochenta siete siete nueve siete. Sol Finanzas, un sol que brilla para todos. Vecino, tienes la casa súper limpia y oliendo, delicioso, ¿qué estás usando? Es, ¿y qué más va a hacer? Estoy usando detergente multiusos tres D. ¿Detergente multiusos tres D? Sí, tres D. Despercude, desmancha, desengrasa. Un detergente multiusos con bicarbonato, con el que te ahorras unos pesitos, porque te sirve para todo. Para la ropa, para el piso, para el baño, para la cocina. Mejor dicho, te deja la casa impecable. Uy, vecino, ¿pa' qué más? Y lo que más me gusta es que huele ¡Uf! ¡Espectacular! Besi, y tres D, donde don Andrés lo consigues desde tan solo mil quinientos pesitos. ¿Mil quinientos pesitos? ¡Voy yo mismo! Hay un tres D a la D. Precio de venta sugerido al público. Reduce el riesgo de cáncer. Sigue estas recomendaciones. Evita el consumo de alcohol. Notifica a tu médico si tienes antecedentes familiares. Vacúnate contra el virus del papiloma humano. Evita el sobrepeso y el consumo de tabaco. Caja Copia EPS cuida de ti. Vigilado Super Salud Tranquilo, no es problema de la señal. Estamos sintonizando el modo ranchera. Un modo que te llevará a disfrutar en el desayuno, almuerzo o cena, en un asado, o cuando quieras, el sabor inconfundible de ranchera. El modo ranchera está activado. Nada le gana ranchera. Número uno encima de la tema. ¡Primer lugar! ¡Primer lugar! ¡Polímpica! ¡Primer lugar! ¡Primer lugar! En Droguerías Farmacenter sabemos que no hay mejor prima que la del ahorro. Adquiere tus productos favoritos a precios increíbles. ¿Qué esperas para comprar? Visita tu Droguería Farmacenter más cercana. Aplica términos y condiciones. Referencias seleccionadas. Valido del quince al treinta de junio del dos mil veintitrés. Del veintitrés de junio al dieciséis de julio llega tu megaprima Éxito. Una promoción caída del cielo. Prepárate para grandes ofertas en celulares, televisores, computadores, electrodomésticos y mucho más. Visita Éxito.com o tu almacén más cercano. Inscríbete en la maestría en tributación de la Universidad Libre y obtenga un quince por ciento de descuento en tu matrícula primer semestre. Homologación de asignaturas con la especialización en derecho tributario. Aplica términos y condiciones. Para mayores informes ingresa a nuestra página web www.unilibrebac.edu.co Darte los productos que necesitas para fortalecer tu salud en este jueves vital es estar siempre contigo. Aprovecha este veintidós de junio el veinticinco por ciento de descuento en las categorías de hipertensión, cuidado cardiovascular y respiratorio. Encuentra esta y más ofertas en drogueríascolsubsidio.com o en la droguería más cercana. Aplican términos y condiciones. Droguerías ColSubsidio, siempre contigo. Vigilado Supersubsidio. El lunes de comida con Josefina. El martes asadito con Dianita. Y miércoles de pasta con María. Y jueves almuerzo con Susanita. Yo, 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 soy tu sabor. Todo lo hago sabroso. Don Sabor, una explosión de sabor todos los días. Don Sabor, el sazonador de la costa, el que sabe de sabor. En GW nos definen las cosas que compartimos y las que amamos. Los momentos en los que no tenemos que decir ni una palabra. Eso que tiene el poder de hacernos sentir vivos. O que nos permite disfrutar de un lugar. Eso que tiene el poder de movernos. GW Bicicletas. En junio, Olímpica Estéreo, te pagas la prima. En junio, Olímpica Estéreo te regala la prima olímpica. Ay, olímpica, yo quiero mi prima. Para que te la gastes en lo que quieras. Mercado, arriendo, servicios públicos o en la cuota que no te deja dormir. Escríbenos a nuestro WhatsApp olimpiquista. 321-5046-971. Gana, gana escuchando la número uno. Olímpica. Primer lugar, primer lugar. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, informa la hora. Llegamos a la onda de la tarde en Olímpica. Para pensar, para vivir, quiero café. Para cuidar y para sentir, tomo café. Para la salud y el amor, queremos café. Y para hacer lo mejor, que rico el café. ¡Eh! Tomemos todos juntos, por los días. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto, café Águila Roja. Seamos amigos, Águila Roja. Tomémonos un tinto, café Águila Roja. Seamos amigos, café Águila Roja. Síntomas de reflujo. Ahora encuentra Gastrofaz Advanced Satchets en tu tienda más cercana. Pídelo a tu tendero de confianza. De Tecu, totalmente confiable. Es un medicamento, no exceder su consumo. Si persisten los síntomas, consulte a su médico. ¡Ah! No podemos mostrarte cómo huele, pero sí cómo suena. Aroma, Aromatel. Ahora Aromatel te da cuarenta por ciento más de aroma y por el mismo precio. Aromatel con cuarenta por ciento más de aroma. ¡Se mata! Más aroma versus referencias de Aromatel anteriores a marzo de veinte veintitrés. Mismo precio de venta sugerido al público. Bueno, yo cuido mi planta a seiscientos quinientos pesos o diez mil. Aquí sumando y allá, restando las cuentas me van dando. Por eso cuando voy a hacer mercado, busco ahorrar y llevar más. Y los precios rojos de Supertintas Olímpica, consigo las dos cosas porque siempre son los precios más bajos. Oigan, estos precios, banano maduro a solo mil cuatrocientos noventa pesos la libra. Papas sin lavar a novecientos noventa pesos la libra y está bien. Bueno, tomate río grande o ciruelo a solo mil cuatrocientos noventa pesos la libra. Aprovechenlo, son más de cuatrocientos productos precios rojos y los identificas por el sellito rojo. Precios rojos Olímpica, llévalos en tu mercado, siempre te sale más barato. Con Pepsi cero azúcar, lo de siempre cambia. ¿Hamburguesita o qué? Eh, una, las de tocineta con guacamole. Eh, no, la de pan artesanal que vamos siempre. Por eso las que llevan queso gratinado, uff, una Pepsi cero azúcar. Es normal que las confusiones aparezcan cuando pruebas nuevas experiencias con Pepsi cero azúcar. Sí con Pepsi. Cuando te acuerdas que tienes que hacer mercado y tienes poco tiempo y poca plata. Pero no importa, porque hay un lugar en donde encuentras lo que necesitas a un precio baratísimo. Pasabocas, carnes frías, productos de aseo, cuidado personal, lácteos, verduras y hasta farmacia. Ven y conoce tiendasísimo. Bacanísimo y baratísimo. Magnesia M.K. La de toda la vida. Magnesia M.K. Que te alivia rápido. Magnesia M.K. La que tú prefieres. Magnesia M.K. Cuando compres Magnesia, compra la M.K. Magnesia M.K. Con calidad M.K. De TQ. Totalmente confiable. Antíacido laxante. Su medicamento no excede su consumo. Deir indicaciones y contraindicaciones en el empaque. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Medicamento de venta libre. Bueno, atención, porque esta noticia les encantará. Este sábado 24 de junio estaremos con el equipo de Olímpica Estéreo y Fruco en los barrios Bolívar del Río y Mamatoco. Busca el equipo Olímpica en tu barrio a partir de la una de la tarde. Acércate y presenta el empaque de 80 gramos o 120 gramos de Fruco y participa del bono con Olímpica y Fruco. Fruco, tu salsa del sabor único e irresistible. La que es espesita, que delicia, es que Fruco definitivamente es buena en todo. Y con todo, recuerda que presentando tú el empaque de 80 gramos o 120 gramos de Fruco, salsa de tomate, podrás participar por uno de los bonos que entrega Olímpica Estéreo y Fruco. Escobe Fruco la salsa de tomate como de verdad nos gusta. Pongamos los pies sobre la mesa. Aunque todos quieren disimular el ardor, la picazón y el enrojecimiento, los hongos en los pies que los producen son normales. Elimínalos con Mexana Medical y una aplicación diaria de su fórmula con bifonasol. Mexana, pies valientes todos los días. Es un medicamento para dermatomicosis. No exceder su consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Mexana Medical, crema, 1%. Registro sanitario, INVIMA, 216M008060R3. Socio, si usted quiere hacer crecer su negocio, llegue pisando fuerte a sus proyectos con el cambiatón de botas de constructor. Encuentre lo que necesita en botas de seguridad desde 79,900 pesos del 12 de mayo al 7 de julio. Constructor, más socios que nunca. Si ganas, sudas. Si pierdes, igual sudas. Speed Stick, para que el sudor no conspire en tu contra. Encuéntralo en Sachet, en tu tienda más cercana. Número uno encima de la tema. Primer lugar, primer lugar. Política. Primer lugar, primer lugar. No tenemos mucho tiempo para contarte cómo es nuestra Miller Lite edición barbecue. Así que decidimos antojarte para que vayas y la pruebes tú mismo. Suficiente. ¿Se te hizo agua la boca? A nosotros también. Ahora solo tienes que probarla. Encuéntrala y enciende el gran sabor. Miller Lite, la cerveza perfecta para tus asados. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas en regantes a menores de edad. En Megaprima Éxito, computador portátil Lenovo con procesador Intel Core i5 de doceava generación, ocho gigabytes de RAM y doscientos cincuenta y seis gigabytes de almacenamiento a un millón novecientos diecinueve mil novecientos pesos con tarjeta Éxito. Válido del veintitrés de junio al dieciséis de julio. Trescientas unidades aplican términos y condiciones. Vigilados y con intendencia financiera. Tarjeta Éxito emitida por compañía de financiamiento tuya S.A. Hay un 3D para ti. Carajo, niña, tienes la casa súper limpia, oliendo, mmm, sabroso que andas usando, ve. Niña, ¿qué más vas a hacer, pues? Detergente multiuso 3D. Detergente multiuso 3D. Ajá, sí, 3D. Despercúdenes manchas, desengrasa, trunco de detergente multiuso con bicarbonato, con el que te ahorras unas barritas, porque te sirve pa' todo. Pa' la ropa, pa'l baño, pa'l piso, pa' la cocina, mejor dicho. Te limpia hasta la conciencia, te deja la casa, mija, mmm, impecable. Ay, chuchi, pa' qué más. Y lo que más me gusta es que huele, mmm, sabroso. Niña, y 3D, donde Lucho lo consigue desde tan solo mil quinientos pesitos. ¿Mil quinientos pesitos? Ya mismo llegó. Hay un 3D para ti. Hey, la ruta ganadora de Fruco y Olímpica Estéreo. Llegó para premiar a todos los olimpiquistas. Solo tienes que estar pendiente a la emisora para saber cómo ganar con Fruco y Olímpica Estéreo. Compra y presenta el empaque de 80 gramos o 120 gramos de Fruco Salsa de Tomate. La del sabor único e irresistible. La que es buena en todo y con todo. Y podrás ganar hasta cien mil pesos. ¿Cien mil pesos? ¡Claro! Hasta cien mil pesos en la ruleta ganadora que estará en la tienda de tu barrio. Escoge Fruco. La salsa de tomate como de verdad nos gusta. Número uno encima de la toma. ¡Primer lugar! ¡Primer lugar! ¡Polímpica! ¡Primer lugar! ¡Primer lugar! Son las 11.11 y te preguntas, ¿será una señal del universo un mensaje divino? La verdad no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que es hora de ir a la tienda más cercana y recargarte con una ponimalta. Adolescentes, juran que jamás lo repetirán, pero los volveremos a ver con esos malestares. Necesitan el alivio completo de Bonfiest Plus, que disuelve en un 2x3 ese dolor de cabeza y demás malestares. Con Bonfiest Plus, tu cabeza y tú como nuevos. De TQ, totalmente confiable. Es un medicamento. No exceder su consumo. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Anótete un golazo con los precios campeones. Conficenter aprovechando tu prima de junio. Ahorra hasta 40% en electrodomésticos. 50% de ahorro en muebles o ventiladores de techo ahorrando hasta 60%. Compra allá en Home Center. Puedes agotar existencias, términos y condiciones en homecenter.co.